todos los cubros del lugar bueno pues en esta ocasión les traigo un nuevo un bolsín y la bolsa está aquí y como pueden ver pues es de walmart en la nueva parte de la tienda donde venden cubos y puzzles y muchas cosas pues ahí los compré no es cierto los conseguí de parte de bandar el master shift de los cubos y pues igual ahorita como pueden ver vamos a sacarlos de una vez también estos cubos tienen que ver con tienda rubik que es una muy buena tienda y ya pueden ver unos vamos a sacar primero este qué bonito es el piramix magnético de moyo y como pueden ver la edición especial la que es este transparente color azulita vamos a vamos a abrirla vamos a sacarla y se ve muy bonito por aquí qué más trae el paquete el paquete que trae trae los stickers y a ver qué otras cosillas vamos a sacarlo poco a poco está bien con todas las estrellitas que viene ahí para que se vea todo el reflejo y toda la cosa bonita se ve muy bien y esos son los stickers que trae que de hecho no creo ponerlos así que es porque así como está se ve muy bien el clásico amarillo verde azul rojo y no sé qué bueno pues aquí está no con el piramix ahí en la mano diciendo que es muy veloz y toda la cosa está bonita es igual que es igual que luego que tiene la mochilita está muy bonito pero a ver vamos a ver el cubito en cuestión un piramix magnético se siente si se siente que tiene aquí sus imáncitos vamos a ver si se ven los imanes por ahí ahí se puede ver ese circulito que está ahí es el imán igual de este lado ahí está ahí se ve el imáncito ahí se ve el tipo de imán en las puntas pues no tiene ningún tipo de imán solamente lo tiene aquí en los lados de hecho aquí se ve uno ahí están los tres imanes igual en este lado también aquí están los otros imanes 1 2 y 3 y pues se siente se siente guadita se siente bien de hecho se siente un poco más dura que la otra versión la que también es este que es con base negra con stickers y ésta se siente un poquito más dura la otra se siente un poquito más aguada pero sin duda está muy bien lograda esta piramix muy bien está muy padre está bueno dejámoslo por aquí la edición especial color azul transparente se ve muy padre no creo que se vea muy bien con los stickers puestos no sé como que dudo que se vea bien y de todas maneras pues planeo dejarla así junto con su cajita y toda la cosa y vamos a ver el siguiente el siguiente como se puede ver aquí pues es este el skip magnético igual también de mollo este ya estaba casi abierto vamos a verlo este de así de color moradito y toda la cosa nunca había tenido un skip este magnético todos eran normales y ahora que lo siento pues si se siente un poco aguadito y toda la cosa se siente que se te puede zafar de la mano está muy bien aunque si no siento que los imanes tengan gran potencia aquí pero se ve muy bien el centro está medio rayado ahora que lo veo pero sin duda un cubo también muy bueno vamos a ver si se ven por aquí los imanes no sé dónde tengan los imanes este este tipo de el cubo aunque están ahí ahí se deben de ver ahí se ven los imanes que tiene adentro tiene un clic 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 supongo que es cuando pega con los imanes o algo así es que aquí trae sus sus stickers y lo que me gustó es que también trae una base a ver vamos a ver una base bueno aquí tienen los los símbolos de mojo bueno los canjis mojo y puntocom y aquí también dice mofan glutam puntocom esta punto com por si quieren pues visitar esta página y los stickers que trae a ver vamos a checarlos igual no creo ponérselos creo que no lo voy a quedar a lo voy a dejar así sin sus stickers así nada más como está porque se ve bonito bonito color citó quizá de hecho no es no es una l qué tipo de letra es esta mi chal jose busky de polonia muy bien muy bien igual el logo de mojo y aquí están los stickers los colores clásicos y los colores de mojo se ve muy bien vamos a guardarlos aquí pero pues igual me lo voy a quedar así con este colorcito que se ve muy bien y todavía quedan otros dos cubitos vamos a recorrer son un cubito clásico que ya muchos han de conocer ese es este el famoso dino pero el vino metalizado los que sacaron calvin ya ven que sacaron uno totalmente plateado uno totalmente dorado este estas versiones que son mitad y mitad mitad plateado y mitad dorado y otras versiones que también eran este todas plateadas y doradas pero que tenían stickers el caso es que yo chequeé este y dije por qué no se ve muy bien bonito y toda la cosa y vamos a abrirlo por acá vamos a sacarlo y aquí está el cubito se ve muy bien lo primero que se siente es que está muy aguado no sé si así sea de de fábrica está muy 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 aguado tengo otro dino bueno bueno no es este no es calvin y no está tan aguado como este y otra cosa que veo es que el metalizado no es tan bonito como el metalizado de mefferts de hecho bueno ahí más o menos se ve el reflejo ahí está la tele y ahí estoy yo y muy bonito brilloso y todos los colores pero igual siento que no le gana al tipo de metalizado que ocupa mefferts en sus cubos es un tipo de hecho se ve que se raya más fácil aquí ya tiene hasta ya tiene medio rayoncitos y aquí se puede ver que es de eugene a ver si se logra ver ahí está eugene eugene o algo así y calvin muy bien un bonito cubo que pues no tenía la corrección y que pues ahora pues ya lo tengo sin duda un cubo muy bonito que pues no puede faltar más que nada por estas versiones que son plateadas que se ven muy bonitas en las estanterías y toda la cosa que hasta si lo ven de lejos pueden pensar que realmente son metálicas pero pues no son metálicas muy bien y pues ya nada más queda el último cubito vamos a ver cuál es y el último cubito que tengo aquí si se le puede llamar cubo ha causado mucha controversia primero que nada por el tipo de cubo que es que es una buena idea y toda la cosa pero también por las versiones que han salido y es el famosísimo Finget Cube que está aquí como pueden ver Finget Cube World Class ¿por qué ha causado controversia? porque primero que nada el cubo original de Finget Cube este ahora si estuvo en la base de Kickstarter cuando empezó y toda la cosa y de hecho todavía no sale a la venta apenas está en ahora si en preorden y todo eso para empezar a distribuir apenas en marzo de este año pero supongo que los chinos o algo así pues se pusieron las pilas y todo eso y pues sacaron los diseños y crearon su versión genérica y de hecho crearon aparte otra versión que es todavía más chafa con un plástico más chafa y toda la cosa pero estas versiones genéricas en realidad no son las versiones originales la versión original aparte de que todavía no sale ahora si a la venta al público en general y todo eso sino apenas están saliendo los primeros envíos para la gente que cooperó rondan más o menos los 25 dólares hasta 30 dólares que son alrededor de 500 pesos en cambio estas versiones que son genéricas de China yo digo rondan los 200 pesos más o menos 200 200 pesos hasta incluso hasta menos y aquí está muy bonito de hecho para hacer la versión genérica se ve muy bien de hecho si ustedes entran a la página de Kickstarter y entran al post donde está el Fitget Cube pueden ver este el tipo de cubo que es como se mueve y todas las cosas y de hecho esta versión es prácticamente igual la misma hay unas versiones que todos estos botoncitos que están aquí suenan y hay otras versiones que ninguno suena pero en la página dice que el original suena tres veces ahora si suena este tres botoncitos y de hecho este también suenan los tres botoncitos que es este este y este esos tres estos dos nos suenan igual como dice en la página y este que es aquí este también suena es una bolita para poderle dar vueltecitas 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 este que es como una especie de de switch y esta ruedita que gira y que gira y que gira esta cosa que nada más es como para poderle hacer así el dedo y toda la cosa y este que es un joystick parecido como los de Playstation y el chiste es para que ustedes lo tengan y si son ansiosos todo eso pues pueden tenerlo aquí en el caso es que esta versión se puede decir que no es la original pero es una versión genérica y es una versión muy buena se ve que tiene un buen acabado un buen detalle y toda la cosa se siente hasta pesado y pues prácticamente es lo mismo está muy bonito y como les puedo y como les digo estas versiones rondan aproximadamente los 200 pesos si no es que menos en cambio la versión de Kickstarter que todavía no sale a la venta al público general o bueno ya lo pueden comprar pero van a tardar mucho porque pues primero tienen que enviarle a muchas personas ronda más o menos los 500 pesos o un poquito más con el envío y todas esas cosas el caso es que este cubo está genial simplemente está genial esta cosa también gira pero pues hay chiste hacerle así y pues para poderlo llevar ahí en el bolsillo cuando ustedes vayan en el camión y toda la cosa y pueden sacar su su Fit Get Cube para poderlo hacer así para poderse desestresar pero al mismo tiempo pues estresar a las personas que van dentro del camión y se paren y pues se paren para golpearlos porque hacen tanto ruido y toda la cosa sin duda un cubo muy bonito una buena idea que se les haya ocurrido a estas personas de creo que es de ANSI Lab a los que se les ocurrió todo eso pero pues supongo que los chinos lo vieron y pues pues les agarraron los planos o algo así y pues sacaron sus versiones o quien sabe como estuvo el asunto ahí el caso es que si ustedes pueden conseguir esta versión que es de esta cajita porque hay otra versión que es de otra cajita que de plano no tiene ni letras ni nada esa versión no si van a conseguir una pues consíganse esta y si quieren algo ya más exclusivo bueno y original y toda la cosa espérense a que salga ya más el de Kickstarter o pues entran a la página de Kickstarter y busquen Fit Get Cube y ahí cómprenlo pero sin duda esta versión es muy buena y pues este es el último cubito vamos a ver todos y aquí están los cubitos que llegaron las versiones especiales de Mojo la Pyramix Magnética y el Scoop Magnético en su versión moradita y la Pyramix en su versión azulita bonita transparente los dos se ven muy bien magnéticos toda la cosa y este que es el Dino Metalizado de Calvin como pueden ver es la versión que tiene dos colores el dorado y el plateado y este cubito que es muy bonito que es la versión genérica porque pues no es la original del Fit Get Cube miren toda la cosa y lo que más me gusta es que es negro con rojo perfecto pues esos son los cubitos que llegaron de parte de BAMBANDAL el Master Chief de los cubos y de tiendas Rubik que son unas buenas tiendas buenos lugares donde puedan conseguir sus cubos y sin duda uno de los mejores precios y pues eso es todo en este video suscríbanse estaré subiendo más videos de más cosillas que lleguen ya casi llegó los 400 cubos si eso es todo sigan cubiando ahhh 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 ahhh